Buen día, bienvenido. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, hoy sumamos en el Punto Sano la concientización del linfoma. La idea es ir sumando acciones concretas de salud y de prevención. Estamos en el Punto Sano porque es un lugar donde nosotros todos los días trabajamos en la hipertensión arterial, en la diabetes, en enfermedades que son silentes, que no tienen manifestación y que, sin embargo, entre el 20 y el 40% de la población la sufre sin saberlo. Bueno, esto mismo queremos empezar a hacer hoy y queremos replicarlo después con la ayuda de gente que se dedica a esto, como es el caso de ella, que ya le vamos a dar la palabra, con el linfoma, que es una enfermedad de algún tipo de células del organismo, que se manifiesta de distinta manera y la única forma de detectarlo precozmente, que es nuestro objetivo, porque todavía no estamos en condiciones de prevenirlo, pero sí estamos en condiciones de hacer un diagnóstico oportuno que sirva para el tratamiento, es que estemos atentos a los síntomas, estemos atentos nosotros y estén atentos todos los integrantes del sistema de salud que por ahí estamos muy dedicados a otras enfermedades y esta enfermedad que tiene entre 20 y 50 casos nuevos por año cada 100.000 habitantes, o sea que es significativo el número, aunque no nos demos cuenta, la debemos tener en cuenta en nuestros controles, en los exámenes médicos y en el autoexamen de cada uno cuando descubre que aparece algún síntoma. ¿Aquí en la ciudad de Rafael hay algún número de cuántas personas padecen de esta enfermedad? No, no tenemos números precisos, pero la idea es trabajar en conjunto, venimos trabajando con familiares y expacientes, venimos trabajando con el servicio público del hospital, con la Agencia Provincial del Cáncer, tratando de hacer más efectivas las campañas de diagnóstico precoz y oportuno de estas enfermedades y la idea es tener números y saber a qué nos enfrentamos. ¿Cuáles son aquellos síntomas a los cuales tenemos que estar atentos? Bueno, yo le paso con ella, que creo que lo ha sufrido familiarmente y que nos va a orientar, sobre todo porque tiene una visión distinta por ahí a la que tenemos nosotros los profesionales. Le damos la bienvenida a Karina Augusto, quien es precisamente mamá de una paciente. ¿Qué tal? Buen día, bienvenida. Buen día. Sí, los síntomas son los principales. La sudoración es nocturna, el agrandamiento de un ganglio, que generalmente es en la clavícula, en la base del cuello. Puede ser en tórax, axila o ingle. Puede ser febrícula, puede ser baja de peso sin razón, puede ser tos. Esos son los principales. Normalmente el linfoma no se detecta con un análisis común y corriente de sangre. Pero ante esos síntomas sí es importante, si vos los sufrís por más de dos semanas, concurrir al médico. Principalmente a un clínico. Y después, bueno, a un hematólogo, que es el que trata esa enfermedad. Karina, ¿cómo se acompaña a una paciente que padece esta enfermedad? En este caso es tu hija. Sí. Y el acompañamiento es difícil. Para la familia es difícil. Es la contención y el apoyo. Eso depende de cada paciente. Hay pacientes que lo sobrelleva más fácil. Y hay pacientes que lo tratan muy mal. La enfermedad en sí no es el tratamiento, el problema. Porque la quimioterapia, como sabemos, no es fácil. Igual, de todas maneras, ahora evolucionó mucho. Hay tratamientos que son más suaves. Se hace quimio, depende... Porque el linfoma son dos. Linfoma de hotkin y de no hotkin. Y hay 60 subtipos del linfoma. Entonces los tratamientos son variados. Y, bueno, eso implica también cómo le afecte a cada paciente. ¿Cuáles son los primeros pasos después de descubrir que la enfermedad? Bueno, o sea, se hace el análisis de sangre. Después, normalmente se hace una tomografía para ubicar qué es lo que pasa. Si hay más ganglios. Después se hace una biopsia. Y bueno, y de ahí se arranca el tratamiento. En nuestro caso, Carolina empezó con un bulto en el cuello. Y los primeros análisis le habían dado bien. Le habían dado bien la eco y los análisis. Entonces después, cuando ese bulto se agrandó, bueno, seguimos todos los pasos al encontrarlo. Doctor, ¿hay alguna edad promedio de esta enfermedad? No, es una enfermedad que afecta a todas las edades. Por eso un poco la experiencia de Karina, yo creo que es para que la gente entienda que todos podemos colaborar en el diagnóstico oportuno. O sea, que tenemos que estar atentos a nuestra salud, hacerlo en los controles de salud y ayudar a insistir. Si nos aparece alguno de estos síntomas, como dijo Karina claramente, si tenemos uno de estos síntomas, más de 15 días, hacer la conveniente consulta para que se haga el diagnóstico oportuno y no perder tiempo, porque el tiempo es un factor importante a la hora de hacer el diagnóstico y el tratamiento que corresponde. ¿Qué otras actividades va a haber en este día, además de esto? En este día empezamos desde anoche con la iluminación de los edificios públicos de color naranja para concientización. Y va a haber en todo el mundo, se van a hacer concientizaciones con la idea de que la gente esté al tanto de lo que pasa. Nosotros elegimos la mañana justamente porque el punto de sano está bastante concurrido y porque las actividades a nivel nacional van a ser por la tarde. Pero creo que lo importante es la labor de cada día. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.